No debí yo a la morirá, yo pa' ir a la que seca y seca, pero de ella mi hija, ahí los gallos son filos, y las muchachas sonidas. Y ahora se trata de mi desplazada mestiza, con Dios son dame con tu vida, y a te visto el palo que yo ni va, además el que caerá, caerán muchos de ahí arriba. ¡Vamos! Me sacaron de Chirona, porque así les confería, y al esquino grande saco, y me arrancaré la lista. No más vuelvo de Chirona, les va a dar esa escrita. Con los peces del rey, con un ratazo en los andas, también mi hijita, y mi marido ya por ahí se vayó, No soy carajo en el tío, pero en duele salé en su palo. Yo me saco de calaje, y mi hijita, y me posada en mis piscinas. Y soy tan de nocturra, y a través de eso, en cualquier milpan, además el que caerá, caerá mucho de ahí arriba. Andrés, ¿cómo a Tony le dio calor, Diego? No, que tenía frío